Bienvenidos a un video de Metas Outer, un video update chico corto. Quiero explicarles qué pasa con mi canal ahora mismo. Mira, voy a cambiar por mi casa mientras hablamos porque así me distraigo más. En mi canal va a haber más variedad, lo que pasa es que no tengo nada editado todavía porque tengo mucho tiempo en el aburo. Esa es mi perra Trudy, hola Trudy, ¿cierto? Tengo que editar los videos, lo cual es lo que más llega a tiempo, porque el aval es fácil, editar es complicado. No tengo tiempo por el trabajo, mi trabajo se encuentra allá de mi casa. Por ahora, este es temporal, pero por ahora está allá. Esa es mi vieja. Esa es mi vieja, esa es mi vieja, es también. Hace inicio de año hay muchos pedidos, muchas cosas por hacer. Hay muchos eventos que voy a hablar en la semana sobre eso. Y no tengo tiempo para editar videos, sin embargo tengo todo editado, tengo todo grabado. Tengo toda la partición de mi disco dedicado a videos crudos y son como ya un tel ocupado, así que tengo que liquidarlos. En mi tiempo libre lo voy a hacer, no hay drama. Planeo editar hoy, a la noche, a eso de las 12 a 2 de la mañana. Tengo que dormir, pero ya fue. Tres videos de Slim Rancher, para subirlos y programarlos ya para los miércoles. Igual que Deadbolt y empezar a preocuparme de los videos como los Hitman o otras cosas especiales que quiero hacer. Quiero hacer cosas especiales, no quiero decirles que voy a grabar X juegos, pero no digo nada. No. Así que eso, bueno, ahí va. Y muchas gracias por todo el soporte que estoy recibiendo ahora. Es muy grande el soporte. Me motiva más a subir videos, o sea, ahora me estoy preocupando por subir videos. Nosotros subí un video en una semana y estaba re preocupado. Es un amance mental, me parece. Y en la semana voy a subir, aparte del video de los eventos, en ese mismo video, un video explicando de qué trabajo y por qué es tan importante que ustedes me ayuden a esto. Porque es una empresa familiar, digamos. Hey chicos, si a ustedes les va a gustar, joder, que tengo cosas de igualdad. No. Así que bueno, hasta el próximo video editado mío, bien. Y a la gente que les debo saludos, espiren, por favor. Tengo como 10 personas que creen que les saluden en un video. No es mi estilo, pero voy a saludarlos porque... Porque si, porque me lo pidieron la puta que te parió, no sé. Así que bueno, eso. Nos vemos en el video, que si, chicos. Y gracias por comprender. Y si no comprendieron... ¡Lo da mi papá, boludo!